Como uno de los proyectos más importantes en los que hay que trabajar con vista al futuro y a la continuidad de la revolución, definió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la política integral para la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud. Una propuesta realizada hace pocas semanas a la máxima dirección del país durante un intercambio con la academia y que ya hoy, con este encuentro en el que participan quienes les corresponde diseñarla, comienza a concretarse. Y sobre todo está en el ámbito de las posibilidades y de las garantías para los jóvenes y a partir de esas posibilidades, esas garantías, de participación. O sea que esto no es un tema asistencialista hacia los jóvenes. Esto es brindar posibilidades de desarrollo de capacidad de los jóvenes para que los jóvenes entonces también participen activamente en todos los procesos ideológicos, en todos los procesos económicos y en todos los procesos sociales. Aquí habrá que proyectar cosas para la juventud que está en Cuba y para los jóvenes que tenemos fuera de Cuba, con los cuales hay que mantener una relación. La política para la atención integral a la niñez, la adolescencia y la juventud se centrará, comentó Díaz Canel, en cuatro líneas fundamentales para el desarrollo de este sector poblacional. La educación, el empleo, la emancipación familiar y la participación social. Por lo tanto aquí el ámbito formativo y educativo es importante en esa política, el tema del empleo como se ha planteado, el tema de la familia y dentro de ello el tema de la vivienda. Fíjense, nosotros tenemos problemas de vivienda aquí acumulados, pero tiene que haber dentro de la política de vivienda y dentro de lo que propongamos aquí, determinadas consideraciones para los jóvenes tienen que ser distintas. Y tenemos que con los jóvenes empezar a cambiar más rápido que con otros, pues ya en las viviendas de cualquier familia cubana hay tres, cuatro generaciones. Yo creo que hay miles de variantes que se pueden hacer de arrendamiento, lugares, microcréditos que se les puede dar a los jóvenes por un grupo de cosas en diferentes momentos, cuando se gradúan, cuando tienen pareja, cuando tienen hijos. Y hay todo un grupo de cosas que podemos ir facilitando. Indicó el presidente de la república a quienes integrarán el grupo gubernamental para la elaboración de la política que ésta debe atender especialmente a los jóvenes que estén en algún tipo de desventaja socioeconómica y sobre todo prevenirla. De igual modo recomendó Díaz-Canel que la estrategia priorice el acceso de los más jóvenes a la recreación sana, al empleo, a la educación, a la cultura y al deporte y que todas estas acciones se vinculen con los programas sociales que desarrolla el gobierno. Todo esto urge, hay que trabajar duro, hay que trabajar con mucha inteligencia y hay que hacer propuestas rápidas, sobre todo de política. Precisó Díaz-Canel que la elaboración de esta política demanda de propuestas inteligentes y un desempeño más culto y elevado de todas las instituciones que tienen que ver con la atención a la niñez, la adolescencia y la juventud en el país y la evaluación de su diseño será tema de análisis continuo por parte de la máxima dirección del gobierno. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.